Un patriarca muy admirado por el gobernador Monsalvo, Luis Alberto, quien ha determinado que el aniversario en efecto sea en honor al doctor, en memoria pues del doctor Martínez Zuleta, y hay algunas actividades interesantes, va a haber una exposición fotográfica de su vida, de los momentos, los hitos de su vida, pero además hay un concurso de fotografías en puntos claves de Valledupar, con referencia al doctor Martínez Zuleta, la publicación de una obra que recoge tres documentos muy interesantes, tres libros que él publicó, hay igualmente una actividad deportiva con instituciones, un tema con énfasis en la paz, asimismo el Cesar Diverso se llama una actividad folclórico-cultural, vienen actores de distintas regiones del departamento a participar en esta actividad, igualmente está en proceso de selección de un diseño para una escultura, en honor del doctor Martínez, que bueno, ya después el gobernador determinará dónde la colocaría, sería el próximo año, en general esas son más o menos las actividades para ese aniversario.